El concejal Francisco Cepeda denunció a funcionarios del FSLN en San Pedro del Norte de querer destituirlo de su curul para el cual fue electo. Al yo reclamar mi derecho como concejal propietario, que por qué no me mandaban las invitaciones por mal, porque estaban queriendo acreditar a mi suplente sin mi autorización, fue agredido, agredido por la funcionaria concejal Yelba Maldonado Corrales, donde ella empieza a agredirme física y verbalmente a golpear, ¿verdad? También por el funcionario Marvin Olivero, donde él me golpea dentro de la sesión, no es primera vez que me agreden. En muchas ocasiones, lo que pasa es que yo he sido una persona desde joven, desde que tengo el uso de razón a estar trabajando en contra de este régimen, mi familia ha sido atropellada por años todo el tiempo, entonces yo vengo denunciándolo. Me trabajaron psicológicamente que por qué yo lo hacía, que no lo denunciara, porque yo no ganaba nada y que, pues, que iba a llegar el alcalde para sacarme, pues, preso y yo le dije que a mí no me interesaba que me mandara donde ellos quisieran, que me mandaran preso, pues, porque yo estaba dispuesto por una Nicaragua libre someterme a lo que sea, porque la lucha mía es denunciarlo a esta gente, este régimen, denunciarlo donde quiera que vaya yo. Por años le han estado robando al pueblo y hoy se los vengo a denunciar, porque no me interesa prebenda de ustedes, ladrones. Explica que hay una ofensiva de parte del oficialismo en la localidad para expulsar a las voces más críticas de los procesos anómalos que se cometen en esa municipalidad. Hay muchos actos de corrupción donde yo, las sesiones que he ido, pues, me he ido documentando y dándole a entender al pueblo de qué manera, pues, le roban los impuestos, los proyectos, de qué manera se han enriquecido por años. Por eso es que ellos, la idea de ellos es destituirme porque yo he sido una espina en los zapatos de ellos, donde la poca información que ellos me dan, pues, yo los denuncios para que la gente se dé cuenta, pues, que realmente que, qué es este régimen. Estas personas, de parte del régimen, que ellos no tienen piedad, la idea de ellos es enriquecerse a costillas del pueblo. Mi suplente, tengo una buena comunicación con ella, ella lo que me manifiesta a mí que sí, ella, yo le dije a ella que aceptara el cargo para que sigamos denunciando a este régimen, pero ella es una persona humilde, donde dice que ella, pues, se va a solidarizar conmigo por las agresiones de parte de esta gente y, pues, ella es una persona tímida, conocedora de la iglesia. Entonces, dice que no quiere, pues, asumir el cargo porque la verdad que es bien difícil estar con unos funcionarios, pues, que la verdad que ellos son una mafia política, una mafia organizada. Marcos Medina, Noticias 12.